Salai Bolivia Un sentimiento Calambre, calambre, calambre de amor Abrazado Cada vez que estás muy cerca tengo el deseo de tus labios No te imaginas cuanto inquietas es de mi corazón Pasa con una mirada tuya, se alborota mi pasión Esto que me está pasando es algo hermoso y sincero Sal, sal, zapatear, bailar salai Nuestro gustito es vidai Sal, sal, zapatear, bailar salai Nuestro gustito es vidai Sal, sal, zapatear, bailar salai Sal, salai, bolivia y quique Somos los dos Como las gaviotas sueño volar juntos por siempre mi amor Sobre las aguas templadas del mar dibujando un corazón Como las gaviotas sueño volar juntos por siempre mi amor Sobre las aguas templadas del mar dibujando un corazón Vamos moviendo esas caderitas Se siente, se siente, se siente Sal, sal, bolivia y quique en la santa Cada vez que estás muy cerca tengo el deseo de tus labios No te imaginas cuanto inquietas es de mi corazón Basta con una mirada tuya, se alborota mi pasión Esto que me está pasando es algo hermoso y sincero Sal, sal, zapatear, bailar salai Nuestro gustito es vidai Sal, sal, zapatear, bailar salai Nuestro gustito es vidai ¡Eso! Sal, sal, zapatear, bailar salai El pasito, el pasito, el pasito Así, 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 así el amor De Salay, bolivia y quique somos los dos De Salay, bolivia y quique somos los dos Como las gaviotas Sobre las aguas templadas del mar dibujando un corazón ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Sal, sal, zapatear, bailar salai Sal, zapatear, bailar salai Sal, zapatear, bailar salai Sal, zapatear, bailar salai Sal, zapatear, bailar salai